Interés General Podcast Conocé algo nuevo en 5 minutos Kick-Off Este podcast lo presenta la Licenciatura en Comunicación Periodística de la Universidad Católica Argentina Conocé más sobre la carrera en uca.edu.ar barra ingreso UCA, tu casa de estudios Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast de Interés General Soy Diego Celonca y vamos a recordar los grandes pases que revolucionaron al fútbol argentino O al menos, que se mencionaron como posibles refuerzos En definitiva, grandes chascos que nos comimos Corría el verano de 2014 y Guillermo Tofoni, empresario vinculado al mundo del deporte y agente FIFA Dijo que la llegada del inglés David Beckham a River estaba cerrada en un 80% Tofoni anunció que el contrato de Beckham se iba a financiar con dinero aportado por Adidas Que era la empresa que vestía a River y al jugador Pasaron los días y ese 20% fue ganando fuerza Hasta que el propio ex futbolista agradeció el interés, pero lo descartó Una lástima, porque hubiese sido dirigido por Ramón Díaz y hubiera tenido como compañeros, por ejemplo, al Queco Villalba y Jonathan Favro San Lorenzo de Almagro también tuvo sus pases resonantes que no prosperaron Uno de los últimos y que más ruido hizo fue la posible llegada del Batigol a Boedo En 2004, Gabriel Batistuta jugaba en Catar y ganaba 3 millones de dólares por año San Lorenzo estaba buscando un goleador, ya que desde el retiro del Beto Acosta no tenía uno Algunos dirigentes viajaron a Reconquista Entre ellos estaba Rafael Sabino, que en ese momento era el vice Y el dinero que le ofrecieron fue la mitad de lo que ganaba en Catar Gabriel Omar pidió tiempo para pensarlo Se fue de vacaciones a Venezuela y cuando volvió, rechazó la oferta Partió hacia Asia para completar su contrato Y al año siguiente se retiró a causa de tener sus tobillos destrozados Otro jugador que estuvo cerca de vestir la azulgrana fue el lateral brasileño Roberto Carlos En 2009 se lo mencionó para reforzar el equipo y él lo confirmó En una nota con TIC Sports dijo que había hablado con Marcelo Tinelli Y que le había dicho que quería jugar en San Lorenzo La plata no era un impedimento porque según él ya había ganado suficiente En Real Madrid y en Turquía Estaba todo encaminado para que el zurdo venga a la Argentina Pero Diego Simeone, entrenador del equipo, en aquel momento le bajó el pulgar El cholo dijo, no me interesa, acá hay que ir despacio, tener equilibrio A algunos les gusta una morucha y otros una rubia Nadie entendió la metáfora pero lo concreto es que el brasileño no vino Boca también tuvo su estrella de humo Cuando Carlos Tevez anunció su vuelta al club en 2015 En la transmisión del partido entre Boca y Palestino por Copa Libertadores Fernando Niembro dijo que Tevez iba a venir acompañado de Andrea Pirlo En el Genese también estaba Daniel Osvaldo, amigo del italiano Y eso, según algunos medios periodísticos, también influía Lo concreto es que el Tano nunca vino y luego de su salida de la Juve Se fue a juntar dólares a la MLS donde jugó en el New York City hasta su retiro Nos vamos más atrás en el tiempo para aterrizar en 1995 Carlos Valderrama es presentado como jugador de New Wells Se pone la camiseta, conferencia de prensa incluida Y solo estuvo un día en Rosario No me mantuvieron la palabra que me habían dicho y ahí me regresé Dijo el pibe, quien estaba acostumbrado a que le cumplan lo prometido Lo que el enrulado colombiano reclamaba eran cerca de 800.000 dólares Que le tenían que haber dado esa misma tarde de la presentación Correspondía a parte del pase y su contrato No hubo dólares depositados y Valderrama juntó sus cosas y se fue de Rosario Volvió a Barranquilla y fue campeón con Junior Para luego terminar su carrera en el fútbol estadounidense Antes de conocer al DT que se lleva la medalla de humo Te recuerdo que este podcast lo está presentando la licenciatura en comunicación periodística De la Universidad Católica Argentina Conoce más sobre la carrera en uca.edu.ar barra ingreso Lothar Mateus es el nuevo técnico de Racing Dijo Rodolfo Molina, presidente de la academia en 2009 Que estaba todo acordado para que el alemán sea el reemplazante de Ricardo Caruso Lombardi Cuando ya tenía un pie en el avión, el representante de Mateus avisó Que no convencían los avales económicos y que no iba a venir Al que sí convencieron los avales fue a Claudio Vivas Que finalmente fue el DT de Racing Interés General Podcast Encontrarnos en Spotify, en Instagram y en interesgeneral.com.ar